¡Llegaron los bomberos! ¡Venga los ruedos! ¡Venga los ruedos! ¡Abrele! ¿Cómo se escucha el agua? ¿Cómo se escucha el agua? ¡Qué va a ver! Aquí está tratando de instalar una lona para que no se moque en la cabina ¡Aquí está Caracas! ¡Eh! ¡Rico ahí! ¡Venga los ruedos! 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 Y ahora tenemos la pista VIP, ahí está la pista VIP. Con una donación de 50 baritos, aquí está la pista VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!